¡Pero buenos días! ¡Opa! ¡Qué nacido! ¡Eh! Bueno, es que, a ver... ¡Descansó! ¿Sabes qué pasa? Ustedes no se dan cuenta, pero se pasó ya la primera quincena de enero y el que alquiló hoy está en Buenos Aires y quiere que este programa sea un programa arriba. Sí, pero también es sábado, vamos tranquilos, tenemos que estar a la una... Sí, bueno, nuestro programa siempre es sábado. Bueno, por eso... Ah, es sábado, no. Nuestro programa cae sábado todos los sábados, porque es sábado de 9 a 1. ¡Qué lindo es el verano! ¡Qué lindo es! Mirá, con lluvia, con sol, nublado. Sí. Siempre es lindo. Sí, total. Pero decíselo al que, por ejemplo, está ahora diciendo el lunes arranco mi año. Sí. ¡Uy, qué duro! Pero igual, viste que cambiaron las vacaciones, porque antes te tomabas enero o febrero, ahora te guardás un puchito para junio, para julio. Se toman poquititos días, primero por la guita y después, porque dicen, los que saben, recomiendan, que hay que tomarse poquititos días, pero muchos durante el año. Por esta cosa del estrés. Y vos se ve que hablaste con los que saben, porque... Sí. O sea, ¿qué sería lo ideal, por ejemplo? Meter una semana en verano, una en otoño... Una semana todos los meses. No, pero bueno... Bueno, eso sería lo ideal. Para mí habría que trabajar del 1 al 20 y del 20 al 30 habría que... Sí. Lo que pasa es que también está mal diseñado, ¿eh? Guarda con esa. Está mal diseñado, porque no puede ser que vos trabajás 5 años en una empresa y tenés 15 días de vacaciones. Si trabajás 3 años, 4 años en una empresa, tenés que tener mes y medio de vacaciones. Dos meses de vacaciones. Para mí, ¿eh? Para mí. Con eso nunca va a ser empresario, empleador. Mi micrófono está bien, porque te veo preocupada por mi sonido. Sí. Entonces quiero saber, porque eso nos saca del foco. Sí. No, no, no. Y lo importante, a mí me quedó como del año pasado, si algo aprendí, esa no salió en el año. No, le estoy diciendo, amiga, que te dé un poco más de power, porque... A veces siento que me bajan un poquito el micrófono, porque tengo una voz tan potente. Yo te cuido, yo te cuido. Como el negro oro. Es la voz del negro oro. Qué lindo el legrito de la gente. Ah, hermoso. No, estábamos con el tema de las vacaciones. Sí. Pero no te digo todos los meses, pero no estaría bien tener una por estación. A mí lo que me pasa... Las vacaciones de verano, el tonio, el invierno. Yo tengo 35 días hábiles de vacaciones. Sí, pero no lo digas más al aire, porque un día van a llamar. Y bueno, pero también son 30. Para donde hemos esto, tal los mangos, y que se vaya a la casa a comer un asado con las perras. Claro, el bolsillo, obviamente, que no alcanza, entonces, ¿qué haces con las vacaciones? Te quedás en tu casa. Y te quedás en tu casa y a veces trabajás más que yendo al trabajo, ¿viste? ¿Por qué no dejas de mentirte? Porque ya que nos mitas a nosotros no nos importa, ¿no? Pero no. Claro, ¿qué laburás en tu casa? A ver, decime, ¿vos planchás? No. Bien, o sea, sos de cocinar así sofisticado, con mucha elaboración, tipo, metés el corderito chorazante, ¿cuál es el que se mete el...? Francis Malman, por ejemplo. Sí, que te mete un cordero, no sé qué, un pobre chancho, algo que están ocho horas dándole al pobre bicho. Ya lo mataron y encima lo torturan ocho horas más. Para que, yo tengo dos pibas, o sea, una cocina. O sea, ¿cuál sería todo tu trabajo en tu casa? ¿Sabés cuál es el trabajo? Todos saben que estás de vacaciones en tu casa, entonces, ¿todos qué hacen? ¿Quiénes son todos? Che, familia, familia. Porque no tenemos que sentir mal, pero no, nosotros no la vemos. Familia, pará. Te llaman. Che, vos que estás en tu casa de vacaciones, ¿me podés hacer tal trámite? Che, vos que estás en tu casa, ¿me podés ir a comprar tal...? Ah, pero te quiero que estora, o sea, tus familiares... ¿Entendés? ¿A quién querés denunciar puntualmente? A todos. ¿El despedido te dejó con tu hermana? Mi hermana, mi madre, mi hermano, mis hijas, mis sobrinas, todos. O sea, la familia en general. Sí. ¿Hasta tus sobrinas te piden que le hagas trámites? Sí, sí. ¿Pero desde los más chiquitos, tipo, anda a comprarme una cerveza? Los chiquititos quieren un chupetín. Y los padres le dicen, pediría a la tía Hany que está de vacaciones. Y la tía Hany serías vos. Claro. Le contamos a la gente que es un hombre artístico cuando laburaba en la Higegoya. La Hany de Higegoya. Pero hace mucho que no decimos esto. Cuidando su imagen desde que es una perra. Yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo lo que le pasa. Mejor sentido una perra, digo, hoy vino con un vestido, hoy de verdad tenés... Las tetas al aire. ¿Vos tenés las tetas al aire? No tengo las tetas al aire. Ah, pero disculpame. O sea, le iba a decir, hoy para mí tenés, pero, 26 años, 27. Ay, ¿en serio? 28 máximo. 29 de media pelotuda con él. No, no, no sigas subiendo. Quédate con 26. El día que se hace la de 23, o sea, pero pareces una piba o no. Hoy es Lali Expósito. ¿Sabés que sos la Lali Expósito de la radio? Sí, por lo rubia. Sí. ¿Sabés qué pasa? Está muy Lali hoy. Vos sos la teen estuese de la 100. Sí. Eso es lo que pasa. Para mí, no sé. Ahí tenés. Claro. Para mí soy la Cris Morena. No, pero Cris Morena ya es grande. Claro, es una mujer madura, hermosa, pero madura. Y vos estás en latín. Hablando de maduras, ¿viste que hay personas que no pasa el tiempo? Hello. Hola. Hola, sí, ¿qué tal, Guillermo? Andrea Frigerio. Claro. No le pasa el tiempo. Es impresionante. Nico Repeto. Está nuevo. Nico Repeto, chicos. No, pero para algo se hacen. No. Yo lo voy al pelado. Son felices, básicamente. Lo voy a decir por nosotros dos, ¿eh? A ver. Que vos tenés y yo también tengo. Ya tenemos arrugas o líneas de expresión. Tengo 74 años. No, 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 pero de verdad lo digo. Tenemos líneas de expresión. Por ejemplo, cuando nos reímos, acá al lado de los ojos, en la frente. Nicolás Repeto no puede ser que no tenga una arruga. No, no importa. Pero más allá, ponele que se tiene el pelo. Está nuevo. Físicamente se mete al mar y se saca fotos sin remera. Es impecable. Pero ponele que se tiene el pelo, se ponga botox, lo que sea. Se lo nota joven de espíritu, ¿entendés? Marcelo Hugo está nuevo. No, bueno. No comparto ahí. No comparto. Ya Marcelo Hugo no tiene ni ojos. De la cantidad de cirugías que decís yo. Con un tipo que yo me llevo bien. Agarra. No, no, gracias. Con gente que me llevo bien. Pará. Porque esto se... Esto se... Después llegué a cambiar. No, no, no. Y el pelado dijo. No, no, no. Esto lo digo yo. No lo dice el pelado. Agarra una foto de Ricardo Ford y agarra una foto de Tinelli. No, no. Dejate. Solo dos iguales. Por el amor de Dios, con todo respeto a Ricardo. Bueno, no digo nada. Que tuviste la suerte de besarlo en la boca. ¿Eh? Bien. ¿Sabías, no? Que lo besé en la boca. Sí, te gusta Tinelli también lo querés besar en la boca, entonces. ¿Querés contarle a la gente cuando besé en la boca? No, no, no. Fue literal. Si vamos sin código, me avisan y arrancamos. Pero ¿por qué sin código? Si es algo que salió al aire. Claro. Escúchame. O sea, nosotros tratamos solamente de contar. Qué mal que estábamos. Somos comunicadores. Uno, la verdad, te se pone a pensar. Y en la desesperación hicimos tanto cosas. Querías triunfar como notero. Y el notero a veces no tiene que remar. No, uno en la desesperación hace cualquier cosa. Acá también en la radio lo hacemos. Babi Echecopar. Es otra persona que siempre tiene la misma edad. Babi Echecopar. Vos agarrás cualquier... Lo que pasa es que ella arrancó grande cuando era flaco. Exacto. Claro. Pero siempre tiene la misma edad. Sí. Arranca aire también. Para mí sabe dónde la cagó con las cejas. Está siempre en jugate conmigo. Para mí está siempre... Es verdad. Y las cejas sí. Ahí la arruinó. Para mí igual te digo... ¿Sabés quién? El que sale con Laurita Fernández. Nicolás, tu amigo. Cabré está siempre igual. Cabré es otro. Cabré, siempre igual. Sí. Flavia Palmiero. Flavia Palmiero. Hermosa. Caterin Fulop. Total. Bueno, sígan así. Vamos. A Flavia nunca se le cayó de las lolas, ¿viste? Siempre está todo en su lugar. Ya, demasiado. Porque las tiene hechas desde siempre, desde que nació. 11 37 00 100. Me gustaría escuchar una opinión de todo lo que acabamos de hablar porque hoy realmente fue un papurrí. Fueron muchos temas en muy poco tiempo. Es lindo hacer un papurrí. Sí. Sí, sí. Es lindo. Desde que te operaste hiciste un papurrí que da calambre. O sea, aflojá un poco. Buenos días. Ranking Jenny. Hasta la una. 11 37 00 100. Yo siempre. Yo siempre. Yo siempre. Yo siempre. Yo siempre. Yo siempre.